Ojo colombianos y en especial los bogotanos, hoy entra en plenaria de Cámara de Representantes a la nefasta reforma a la salud que busca entregarle el manejo del sistema a los políticos. Ya vienen que Claudia López fue la primera en ofrecer la capital como conejillo de indias para Jesus Perpento, denuncia Nicolás Gómez Arenas. Hoy entra la reforma a la salud a la Cámara de Representantes. Llegó ahí porque partidos como el de la U, el de la doctora Dilian Francisca, vendieron el boteco por mermelada para poder llevarlo a plenaria. Hoy buscarán intentar sacar esto adelante, se podrá demorar un poco, pero van decididos a poder entregarle el sistema de salud de los colombianos, que funciona bien, que tiene cosas por mejorar, a los políticos. Acabarán las EPS, acabarán el aseguramiento individual y pondrán un sistema a disposición de los politiqueros. Vea usted, colombiano. Debemos preocuparnos y también reclamarle a políticos irresponsables como Claudia López, que ofrecieron nuestra ciudad para ser el conejillo de indias, de la implementación de esto que es una colcha de retazos que no tiene norte y que pondrá en riesgo la salud, la vida de muchísimos de los bogotanos y de los colombianos en el país. Estemos atentos para poder hacer leveduría y saber muy bien a quién no darle el voto en 2023. Gracias.